Tú, sólo tú Tú eres el amor que me hizo ya A cada momento la felicidad Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú eres la mujer a quien amé A la que jamás podré olvidar ¿Cómo podré olvidar de ti Esos momentos que contigo viví? ¿Cómo olvidar de ti tu piel Que tantas veces me hizo estremecer? Aunque yo quisiera tus caricias borrar Todo lo que soy me vuelve a recordar Tú eres la mujer a quien amé A la que jamás podré olvidar Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú eres el amor que me hizo ya A cada momento la felicidad Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú eres la mujer a quien amé A la que jamás podré olvidar ¿Cómo podré de ti olvidar? ¿Cómo podré de ti olvidar? Todas esas cosas que te dije al amar ¿Cómo podré si dentro de mí Todo lo que soy se vuelve a repetir? Aunque yo quisiera tus caricias borrar Todo lo que soy me vuelve a recordar Eres la mujer a quien amé A la que jamás podré olvidar A la que jamás podré olvidar Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú eres la mujer a quien amé A la que jamás podré olvidar Tú, sólo tú 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 Gracias.